Se idealizó, se soñó, algunas veces se veía lejos, claro no era fácil, en ocasiones las piernas no le daban e incluso su espalda, el rival más grande a vencer por un momento lo dejó atrás y su mente se concentraba más en el dolor de sus piernas Todo esto se realizó y hoy somos nosotros los colombianos quienes más disfrutamos de ver en lo más alto a nuestro campeón Egan Bernal en lo más alto del ciclismo mundial y junto a él el tricolor patrio Sígueme para más noticias de nuestros ciclistas colombianos